El gobernador Martín Orozco Sandoval abanderó a la delegación de Aguascalientes que participará en la Paralimpiada Nacional 2019, próxima a realizarse en la ciudad de Colima, y la cual está integrada por un total de 43 atletas y 20 entrenadores, auxiliares y guías. Para este selectivo participaron cinco asociaciones deportivas, deportistas especiales del estado de Aguascalientes, Asociación Deportiva para Personas con Parálisis Cerebral del Estado de Aguascalientes, Movimiento Deportivo sobre Silla de Ruedas de Aguascalientes, Asociación Deportiva de Sordos del Estado de Aguascalientes y Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales de Aguascalientes. Una política social con programas articulados, con instrumentos en proyectos y programas nos ayudan a garantizar una sociedad más sana y un productivo trabajo social que hacemos con cada uno de las áreas y en este caso con los grandes deportistas que hoy nos acompañan. Y damos una cordial y cálida bienvenida a gentes que nos ayudan a trabajar mucho con estos grandes deportistas y el cual, si ustedes me ayudan los deportistas, darles un aplauso a nuestros padres de familia que hoy nos acompañan. Muchas gracias padres, si ustedes no se podría hacer. En su participación Martín Orozco Sandoval señaló que desde el gobierno del estado se mantendrá un apoyo a los deportistas aguascalienteses para que puedan participar en las competencias nacionales e internacionales más importantes. Asimismo, destacó que en tres años de gobierno han invertido casi 155 millones de pesos en deporte, principalmente para remodelar el cuarto centenario, la ciudad deportiva y el deportivo ferrocarrilero. El mandatario apuntó que se tiene toda la disposición para desarrollar proyectos de infraestructura para que atletas paralímpicos puedan entrenar en instalaciones más dignas y con accesibilidad universal. Agradecerles el gran esfuerzo que hacen. Sin duda estos días en Colima es llegar a la cima de una meta más que cada uno de ustedes tiene y que pueden demostrar que siempre es posible cuando hay una disciplina de trabajo y que sobre todo hay un gran apoyo de su familia. En eventos con ustedes sin duda es reconocerles esa disciplina y esa capacidad que tienen para lograr las metas y las medallas. Pero también me gusta reconocer especialmente a su familia porque son muchos días, muchas horas, muchas vueltas de llevarlos y traerlos a los entrenamientos, a sus maestros, a todos, a todos un gran equipo para poder lograr las medallas y el lugar que tenemos. Ahorita tenemos, me comentaban que tenemos el sexto lugar a nivel nacional. Con información de Adrián Martínez, Yamil López.